¡Muy buenas noches! Los aplausos para los muchachos de la orquesta, primeramente, gracias a ellos también. Y gracias a ustedes por estar allí. Gracias por apoyar al talento regional. No soy nacido acá en el oriente del país, pero me siento un hijo del oriente de Venezuela. Ya son muchos años desde que llegué acá, y ya me siento hijo de esta tierra, ¿ok? Bueno, vamos a tratar de hacer algo bien chévere con todos ustedes acá. ¿Dónde está la gente que le gusta la salsa? ¿Ok? Bueno, hay un tema bien sabrosito. Bueno, ¿cómo hacemos aquí? Un tema del maestro de la salsa, el poeta de la salsa, Rubén Blay. La ex señorita... ¿Quién se la sabe? ¿Quién se la sabe? La canta conmigo. La ex señorita no ha decidido qué hacer. En su clase de geografía, la maestra, la de Turquía, mientras que la susodicha, solo piensa en su desdicha y en su dilema. ¡Ay! Buenas, alguien te entiende, alguien te haga la memoria. Buenas, decisiones, ya lo ven, todo pesa. Buenas, alta, ni a la suza, pa' esta suda, la niña. Buenas, alta, niña. La madre, 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 la madre. Vamos a hablar así de pana, así de pana, así de pana, en confianza. ¿Cuántos hombres han montado cacho? ¿Cuántos le han metido el ojito a la vecina? El señor de la casa de alquiler A pesar de que día tiene mujer Ha decidido tener una aventura A lo que hace a noa Y le ha propuesto a la vecina que es cansada De la manera más vulgar y descarada Que cuando su marido al trabajo se haya ido Lo que a mí para el ser su enamorado La señora que nos baba Se lo cuenta a su marido Y el bravo decide ¿Cómo no? Invitar a la tremenda Que ya lo sienta Por otro lado Que el vecino sale todo perfumado Con ropa limpia que su esposita le ha panchado Bien chévere Y el bravo a la flor Que se encuentra en el diente de yo De entreganza de la vecina hasta el marido Bien deciso sobre dónde darle primero Con un bate de baseball del extranjero Eso que dice Y suena el timbre Así Comienza la sed ¿Cómo dice el caro? Dice Decisiones Cada día A que pierda y a que la mamá me marean Obelón Decisiones Cada cosa Tú verás Que salga Que hagas Su santa Y su tabalea Esta es para los borrachitos ¿Qué te está bebiendo? ¿Qué te está bebiendo? Oye ahí la dice ECA La dice ECA Nosotros somos cumplidores de la ley Me gusta ¿Cómo dicen por ahí? ¿Cómo que dicen por ahí? El borracho Está convencido Que a él el alcohol No le afecta a los sentidos que va Que por el contrario Su reflejos son Muchos más claros Y tiene más control Por eso hunde el piel En la aceleradora Sube el volumen de la radio Para ayer ¿Quién es así? ¿Quién es así? ¿Quién es así? Y cuando la luz Cambia amarilla La rueda del carro Se topa Y el tipo se abre ¿Qué está bebiendo? Decide la luz Él se va por acomerse Y no ve desaparecerse En la ciudad No es mucho que la pregunta ¿Qué pasó? A la torrida Pero si no teme Decisiones Cada día Alguien pierde Cada mamá me parirá Bueno Decisiones Ay mamá No es mucho que la luz Tú verás Salga el día Alguien Los aplausos para los muchachos de la orquesta